Gracias, gracias Alex y por supuesto gracias también al invitado que tenemos allá en la sala, el sociólogo catedrático Alejandro Abreu, por permitir que en medio de esta grata conversación que tiene, muy edificadora por demás, pues también hacer estas conexiones celebrando, como lo has dicho Alex, el Día del Dominicano Ausente o Día del Dominicano en el Exterior. Pues ya decíamos que desde acá tenemos la oportunidad de compartir con varios actores de las instituciones principales que conjugan su labor aquí en este Aeropuerto Internacional de las Américas Sustornos de Francisco Peña Gómez y tenemos la oportunidad de entrevistar en esta ocasión, primera entrevista desde este set en el AILA, pues al subdirector, subdirector de Tecnología y Comunicaciones de la Dirección General de Aduanas, nos acompaña Daniel Peña desde muy temprano madrugando con nosotros acá. Gracias, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gran placer estar aquí contigo. Bueno, celebrando este Día del Dominicano Ausente y con buenas noticias, por demás. Cómo no, mira, es un día importante y que la Dirección General de Aduanas, liderada por su director, pues ha podido planificar, le hemos podido dar el debido tiempo para hacer lo que entendemos correcto. Por primera vez se está viendo una regalía histórica para todos los dominicanos que tienen más de seis meses sin venir al país, que regresan a su patria y podrán traer los regalos hasta un tope de 4 mil dólares, que es un tope histórico. Es una gracia histórica. Correcto. Nunca antes hemos tenido una gracia de este monto, correcto. Así es. Y es yo creo que un tributo que hace el gobierno de Luis Abinader, que hace la Dirección General de Aduanas y el país, a esa comunidad laboriosa, que nos apoya, que está trabajando, que está estudiando y que, como dije anteriormente, pues regresa ahora a su patria. Claro. Daniel, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder disfrutar de esta gracia navideña? Cómo no, es muy sencillo. El primer requisito es que no tenga, tiene que tener seis meses o más sin haber venido. El artículo no puede costar más de 4 mil dólares, como ya te mencioné. Y luego es simplemente presentarse a la administración de aduana con su pasaporte, con su factura comercial. Es una gracia por familia que se puede otorgar y obviamente las cantidades no deben de ser cantidades comerciales. O sea, un artículo hasta ese monto y con eso ya estaría todo listo. Bueno, esto se puede aprovechar no solamente para quienes están llegando a través de nuestros aeropuertos, sino también a través de los envíos por courier, por ejemplo. Sí, sobre todo por todas las restricciones que hemos tenido en las líneas aéreas. El pasajero puede elegir el método de transporte, sea courier, sea por carga, sea por avión. Y como dije, solamente tiene que presentarse a la administración. Si es por courier, por ejemplo, sería aquí generalmente en el aeropuerto internacional de las Américas. Claro. Se presenta la administración de aduana aquí y aquí puede hacer de manera ágil el trámite. Bueno, esta es la primera Navidad y la primera gracia navideña ya en el marco de una nueva ley de aduanas. ¿Qué significa esto? Correcto. Es un punto importante porque la gracia navideña ya está en la nueva ley de aduanas que se puso en funcionamiento en agosto de este año. Teníamos anteriormente una ley de aduanas que databa del 1953. Así es. Y en tan solo un año, pues con la voluntad del presidente, del director de aduanas del Congreso Nacional, pues la ley de aduanas es una realidad. Y específicamente la gracia navideña que hoy estamos anunciando, pues está incorporada en esa ley. El artículo 324 establece ya con esa fuerza jurídica que desde el primero de diciembre hasta el 7 de enero de todos los años, pues los dominicanos que residen en el exterior podrán contar con la gracia navideña y la dirección general de aduanas pues tiene la responsabilidad de organizarla y de coordinarla. Claro. Escuchábamos decir al director general de aduanas, al señor Sanz Lobatón, que esta gestión de aduanas es una gestión pro negocio. Y nos gustaría que usted nos comente eso en qué se traduce, qué impacto tiene que aduanas tenga una visión pro negocio. Sí. Mira, forma parte de una visión. Una visión que obviamente creo que ha de manera muy clara establecido el presidente de la República, donde para que el país avance, funcione, tenemos que crear las condiciones para que el sector privado se impulse, el sector privado pueda funcionar de manera ágil. Y en ese sentido, muchas iniciativas, burocracia cero, pero se trata de específicamente en la dirección general de aduanas, y el director creo que ha sido un elemento importante para lograr que eso ocurra, que podamos transicionar de una cultura puramente recaudatoria. a una cultura de facilitación de comercio. La aduana tiene la obligación de facilitar, de que los entes comerciales puedan hacer las cosas más rápido, más fácil. Por eso se han visto muchas iniciativas importantes. Por ejemplo, la del despacho en 24 horas, que ha sido histórica. Y de eso se trata, de que el sector comercial pueda ver a la aduana como un ente catalizador y que eso pueda generar empleos, que al final es lo que perseguimos. Claro, para quienes todavía no conocen esta nueva facilidad del despacho 24 horas, coméntanos un poquito de esto. No, es un programa especializado que busca que desde que los contenedores y las importaciones llegan a nuestros puertos, pues puedan ser desaduanizados en 24 horas o menos. Ya van más de 20 mil contenedores que han entrado en el programa, una cantidad de contribuyentes que cada mes, pues se hace más grande. Y la verdad que con la voluntad y el trabajo de mucha gente, pues ha sido ya una realidad. Bueno, sabemos que este 2021, Daniel, es un año, en medio de la pandemia, verdad, que hemos vivido, por supuesto, en 2020 un año de encierro, de muchas limitaciones, de muchos desafíos en términos económicos. Y luego en este 2021, pues un poco levantándonos y haciendo frente a esta realidad desde todos los ángulos posibles, empresariado, instituciones públicas, la ciudadanía, los dominicanos en el exterior y dominicanos también aquí residentes. Todos somos parte de esto que se está viviendo. ¿Qué significa entonces para esto, digamos, este tiempo al que asistimos desde la Dirección General de Aduanas en términos de recaudaciones? ¿Cómo nos ha ido en este año? Mira, ha sido un año verdaderamente increíble. Yo creo que hay razones para sentirse orgulloso. Todavía falta mucho por hacer. Pero ha sido un año de muchas realizaciones. En temas recaudatorios, sin que se haya registrado un aumento de impuestos, pues yo creo que por la confianza que ha inyectado el gobierno de Luis Abinader, pues se ha registrado ya un reactivamiento de la economía. Eso se puede visualizar en las recaudaciones aduanales, que es el primer factor, el factor de la confianza. Pero luego yo creo que ha sido un año también de buscar muchas eficiencias, donde hemos encontrado eficiencias y hemos registrado recaudaciones históricas. El pasado mes de noviembre fue el año más alto en toda la historia de la Dirección General de Aduanas. Más de 21 mil millones de pesos recaudados. Todo eso contribuye para que se pueda palear la pandemia, para que se puedan hacer las cosas que se necesitan, para que podamos mejorar y que podamos sobrepasar ya un año como el pasado, que fue tan difícil. ¿Guarda esto en relación con que igual haya sido noviembre, un mes en el que superamos récord en términos de turismo? ¿Perdón? ¿Guarda relación? Totalmente, totalmente. Creo que el turismo, que también ha sido excelentemente manejado, por el ministerio y también por el presidente, pues definitivamente tiene un impacto holístico. Claro, es así. Bueno, hablando de todo un poco, sabemos que recientemente, unos meses atrás, se implementaba ya de forma obligatoria el famoso E-Ticket, que en principio dio sus batallas, pero que finalmente ya es una realidad. Y allí se conjuga la declaración de migración, la declaración de salud pública, pero también la declaración de aduanas. ¿Qué significa este paso revolucionario en términos de informática y este pase hacia lo digital, en términos de toda esa logística aduanada? Mira, va en la línea de lo que te comentaba anteriormente. Burocracia cero, hacer que las cosas sean más fáciles, más ágiles. Entonces, también es una demostración de que las diferentes instituciones del gobierno, pues de manera coordinada, están tomando acciones para facilitarle la vida a las personas. Entonces, ahora de manera digital, muy fácil, se puede introducir desde un teléfono, desde un dispositivo móvil, tanto para entrada como para salida, todos los formularios que antes tenían que llenarse de manera física, pues ahora se hacen de manera digital. Entonces, como te digo, es otro ejemplo más, ¿no? De burocracia cero y de que se están cambiando muchas cosas. Imagino que esto en términos de logística y de lo que implicaba la revisión y todos los aspectos que tienen que ver con este paso de lo análogo, ¿no? De todo este tema, hasta del registro como tal. El paso hacia lo digital ha sido revolucionario hasta en la dinámica con los recursos humanos que se involucran en esto. Correctamente. Es parte de la nueva mecánica, ¿no? Del mundo. Entonces, ya con eso se puede almacenar toda la información para que sea más rápido tenerla. Y bueno, en esa es la dirección que nos estamos moviendo. Daniel, nosotros estamos en el Aeropuerto Internacional de las Américas. No es una novedad, lo sabemos ya. Pero este es, digamos, el principal aeropuerto de nuestra nación. Y nos gustaría saber cómo estamos en términos de infraestructura, cómo ha avanzado en términos de tecnología, sabiendo que República Dominicana, este aeropuerto no es solamente para los dominicanos, a propósito de este día del dominicano en el exterior, sino también para el turista. Y es de referencia a nivel regional, a nivel del Caribe. ¿Cómo se encuentra este aeropuerto en términos de tecnología, en el aspecto aduanero? Mira, me das la oportunidad de hacer un comentario importante. Desde la Dirección General de Aduanas tenemos también la iniciativa que nos apasiona, de convertir a la República Dominicana en un hub logístico de clase mundial. Así es. Y hemos estado promocionando al país, porque no solamente por la gran dicha que tenemos de estar en una ubicación geográfica privilegiada, sino para hacer un hub logístico también, la parte de la infraestructura y cómo adoptamos la tecnología, pues es un componente importante y que hemos estado promocionando al país también con eso. Tenemos varios aeropuertos en el país que no tienen nada que envidiarle a ninguno otro de la región y de la zona. Nuestras carreteras, por ejemplo. Y por no decir el gran talento y la felicidad del dominicano, que es también una ventaja competitiva que nos distingue. Pero creo que es un momento importante, un momento que es el momento para invertir aquí. Y yo creo que se esperan muchas cosas buenas para el país. Y yo creo que tenemos que sentirnos también orgullosos de que en la República Dominicana se va avanzando. Creo que hemos sido punteros en términos de manejo de la pandemia, por ejemplo. Y bueno, yo creo que el perfil económico que se espera es muy aleagüeño para todo el país. Así es, sin duda. Bueno, pues nosotros ya vamos a concluir esta entrevista, pero quiero darle la oportunidad de que envíe un mensaje a todos los dominicanos que tal vez están sintetizando ahora, pero que de pronto verán este mensaje mucho más adelante a través de las plataformas digitales, con todas las facilidades que está dando aduanas ahora para nuestros dominicanos en el exterior. Cómo no. Primero yo quiero extender un saludo muy afectuoso a esa comunidad dominicana que vive fuera. Sobre todo los que regresan, o incluso los que no han podido venir. Pero decirles que los que estamos aquí, pues valoramos de manera importante todo el esfuerzo, todo el trabajo. Por eso el gobierno, por eso la Dirección General de Aduanas, pues le ha parecido correcto otorgar una gracia navideña histórica, como ya mencionamos. Y eso es un pequeño reconocimiento a ese arduo trabajo, a ese agradecimiento que tenemos por los aportes de esa comunidad laboriosa. Así que yo les deseo a todos, y en nombre del Director General de Aduanas y de todo el equipo de las aduanas del país, pues una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Daniel Peña, Subdirector de Tecnología y Comunicaciones de la Dirección General de Aduanas, acompañándonos en esta transmisión especial desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez.